Ya está aquí el ingenioso FURDADDY. El revolucionario recoge pelo para mascotas con la fantástica tecnología microsónica y de luces LED que atrapa y elimina el pelo de cualquier superficie en cuestión de segundos. Da igual si es pelo corto, largo o de gato, FURDADDY los recoge todos. FURDADDY genera miles de vibraciones por minuto. En combinación con el perfecto diseño de las cerdas de microfibra, FURDADDY suelta, levanta y elimina incluso el pelo más incrustado y de cualquier superficie. FURDADDY recoge el pelo de tu mascota de forma automática y funciona en ambas direcciones. Así es como hace que el pelo, la caspa, el polvo y las pelusas desaparezcan tan rápido y sencillo como si fuera cosa de magia. FURDADDY es perfecto para limpiar los trajes de pelos o hilos sueltos, así como los sitios preferidos de tu querida mascota. Quita pelo y pelusas de cualquier superficie, ya sea ropa, cojines, edredones, un sofá o una silla. Y al terminar, puedes deshacerte de todo ese molesto pelo fácilmente con un solo clic. FURDADDY utiliza un sistema innovador. Con cada movimiento hacia delante o hacia atrás, oirás un breve clic. Con cada clic, las microcerdas se limpian y el pelo se deposita en el contenedor. Continúa con una nueva pasada después de cada clic y la suciedad desaparecerá en cuestión de segundos. ¿No estás deseando tener ya el cepillo FURDADDY? ¡No está! ¡A zijn come中! ¡Ainigua!